para mejorar. Ah, sí, bueno, pero ahí es discutible, ¿verdad? Porque acá ya estamos en una distancia totalmente política, digamos. Lo que nosotros le estamos apostando allá es que, por ejemplo, le hicimos un barrido, un censo en el municipio, digamos, aproximadamente con pruebas internacionales, estándares, ¿cuánto es el rendimiento de los niños y las niñas? Un censo, no muestra. A partir de eso, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen la municipalidad? ¿Qué hacen el Ministerio de Educación? ¿Qué hacen los padres de familia? ¿Qué hacen los estudiantes? Para ver, digamos, entonces decimos, nuestra meta es subir un punto cada año. Pero la gente que no sabe de educación dice, pero un punto es, digamos, la media mejor en América Latina es Cuba, digamos. Pero ha costado 40 años subir, eso es 30 y pico de puntos. Después Chile, digamos. Entonces, ¿cómo le apostamos a esa parte de la caridad? Porque es bonito, digamos, salió a marchar, salió a ganar. Ya, ya, ya. Sí, pero para la universidad de Carval, no le van a preguntar a usted, desfiló en su municipio. Sí. O sea, vamos a ser siempre peones y dependientes de eso, cómo hacer esa parte. Pero me parece que es una herramienta de alto impacto. Al menos aquí me parece fundamental, importante, digamos. La cuestión es cómo ir reconectando algo más vital, digamos. Tenemos indicadores, ¿verdad? Digamos, en desnutrición, digamos, cuántos niños desnutridos y cuántos suben en, en, ¿cómo se llama, en talla y peso? Sí. Digamos, por ejemplo, digamos, hay otros municipales que tienen su portal, digamos. Nosotros acabamos de visitar, ni tan reciente, ¿verdad? Por ejemplo, Pindul, tiene un call center. Santa Catarina. Sí, sí, sí. Por ejemplo, digo yo, les pregunto, digamos, son indicadores muy, muy fuertes y contundentes. Digo, ¿cuánto es la media en educación? Están, son los mejores en Centroamérica.